A ti, Dios. Ah, sí, sí, querida. Ay, por favor, antes pensaba ir a la iglesia de la Dulce Espera a pedirle, no sé, por el hijo que naciera bien, por el resultado del ADN. Pero ahora que sabemos que el hijo es de fierro, quiero ir a la iglesia de la medalla milagrosa para decirle gracias a Dios. No, 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 no tanto gracias a Dios, vos tendrías que agradecerle a... No, no, no entiendo. No, no entiendo. No fue un milagro de Dios, fue obra mía. Por favor, ¿qué querés decir? El resultado del ADN no es el que les dije, es otro. Pero por favor, ¿quiere decir que fierro no es el padre? No, es otro, zorrilla ese. No, por Dios, jurame que no es verdad. ¿Por qué? Pero, te lo juro por todas estas cruces, querida. La verdad, yo cambié el resultado. Pero por favor, eso es una locura, ¿por qué lo hiciste? Porque, porque quería demostrarte las locuras que uno puede hacer por amor. Ay Dios, qué amor, qué amor. El amor que te tengo. Si querías demostrarme amor, no sé, me hubieras hecho una serenata. O me hubieras regalado un tapado de visón. O mirá, un anillo de brillantes. Pero no semejante mentira. Bueno, perdón. Lucía y fierro están juntos, ¿no es lo que vos querías? Sí, pero no costa de semejante mentira tan infame. Dios, por fin. Esta casa siempre tuvo engaños, siempre sufrió de engaños. Yo le mentí muchas veces a mi hija. Y mi hija sufrió muchísimo por mis mentiras. Yo me prometí a mí misma no mentirle nunca más. No te pongas tan nerviosa. Me pongo como quiero. Mira, hace 30 años no te jugaste por mí. Ahora venís con esta mentira. Andate, por favor. No, pero no. No destruyamos esto que puede ser un amor inconmensurable. ¿Te vas o grito? Grito, ¿eh? No, no, grito. ¡Atorrante! No, no, para, para, para. Grito más. ¡Atorrante! No, no, no te vas. Uy, vas. Me estás destruyendo el corazón y la cabeza. Me vas a matar. Está bien, está bien, disculpame. ¡Andate!